Hola a todos, en esta oportunidad aprenderemos a cómo configurar un microcontrolador PIC18F4550 para su funcionamiento. Estas configuraciones se pueden replicar en otros microcontroladores. Bien, para empezar vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos File, New Project. Ahora seleccionamos Standalone Project y le damos a Next. Ahora seleccionamos el PIC que vamos a utilizar, en mi caso PIC18F4550. También voy a usar Proteus para la simulación, por eso en Tool selecciono Simulator. Ahora le damos a Next. En esta parte debemos escoger la herramienta de compilación. En mi caso yo he instalado el XC8, que contiene las Tool Chains o herramientas. Selecciono esa opción y le doy a Next. Ahora debo colocar el nombre a mi proyecto en Project Name. En nuestro caso se llamará Hola Mundo. Además, debo seleccionar la carpeta en la que se guardará nuestro archivo, el Project Location. Hay que procurar que las carpetas que pertenecen a la ruta de nuestro proyecto no contengan en su nombre ningún espacio en blanco. Eso nos puede traer problemas a la hora de compilar nuestro proyecto. Si todo está conforme le damos a Finish. Siguiendo estos pasos ya hemos creado nuestro proyecto. Ahora vamos a crear los archivos fuente config.h y main.c. Los archivos fuente son los archivos de texto donde vamos a escribir el código. Empezamos por el main.c. Los archivos .c se guardan en la sección Source File. Primero tenemos que darle clic derecho a Source File. Escogemos New y le damos a la opción C Main File. Si no encontramos esa opción, tenemos que darle a Other. Después nos vamos a C y le damos clic a C Main File. Ahora le damos Next. Para terminar nos pedirá que le introduzca un nombre a mi archivo .c. Le pondremos que se llame Main y le damos a Finish. De esa manera creamos nuestro archivo main.c. Ahora crearemos el archivo de cabecera config.h. Los archivos .h se guardan en la sección Header File. Para crear este archivo hacemos el mismo procedimiento anterior, pero ahora con la sección Header File. Clic derecho, New y le damos a la opción C Header File. Si no nos aparece esta opción, nos vamos a la opción Otros. Le damos clic a C y seleccionamos la opción C Header File. Después colocamos como nombre del archivo .config. Le puedes poner otro nombre, pero en mi caso elegiré ese. Le damos a Finish y listo. La razón por la que le hemos colocado el nombre config es porque en esta carpeta realizaremos las configuraciones para las condiciones iniciales de nuestro microcontrolador. Las condiciones iniciales a las que nos referimos son, por ejemplo, definir si usaremos un oscilador interno o externo, si el reset va a estar habilitado o deshabilitado, contar con una protección a los sobrevoltajes, etc. Hay muchas formas de configurar un microcontrolador, pero nosotros solo modificaremos 5 valores para hacer que nuestro microcontrolador funcione. Se podría decir que esta es la forma más básica de configurar las condiciones iniciales. Para hacer esto nos vamos a Window Target Memory Views Configuration Bits. Con esto aparecerá en la parte de abajo la configuración de los bits. Con la configuración tal cual está, sin hacerle cambios, el microcontrolador no va a funcionar. Lo mínimo para que funcione el microcontrolador es hacerle 5 modificaciones. Para condiciones más avanzadas se le puede aplicar bits de protección de código. En un posterior video hablaré sobre esto. Bien, para configurar las condiciones iniciales hacemos lo siguiente. Primero modificamos el campo de FOSC, la frecuencia del oscilador. Nosotros trabajaremos con el oscilador interno. Por eso, en la columna del Option o en la columna del Setting, vamos a seleccionar la opción de Int, Os, Io, Guión Bajo, Ec. También debemos configurar el WDT, Watchdog Timer. Por ahora se encuentra en On, pero lo pasaremos a Off, es decir, deshabilitado. El Watchdog o Perro Guardian es un temporizador interno de la unidad de control, que dispone de su propio oscilador interno, que provoca un reset del sistema en caso de que este se haya bloqueado. Por ahora no lo vamos a usar. Ahora cambiamos la opción del PBADEN de On a Off, para que los pines sean digitales aunque ocurra un reset. Ahora pasamos a cambiar el Master Clear. Este paso es opcional. Lo podemos dejar en On, pero prefiero que se encuentre en Off. Por último, también pondremos en Off el bit de programación en bajo voltaje. No vamos a usar esa opción con este microcontrolador, por eso lo pasamos a Off. Esas fueron las 5 configuraciones que cambiamos. Después de esto, le damos a la opción de Generar Código. Aparecerá lo siguiente. Copiamos ese código con Control más C y nos vamos a nuestro archivo config.h. Borramos todo y pegamos el código que habíamos copiado. Después de esto, procedemos a programar el código de nuestra aplicación en el main.c. Para nuestro primer programa, vamos a hacer que un LED conectado al puerto RB0 se enciende y apague cada 0.5 segundos. Empiezo definiendo la cabecera del programa. Pongo un include y añado el archivo config.h, que contiene las condiciones iniciales de trabajo de nuestro microcontrolador. Después definimos la frecuencia del oscilador del CPU. Para nuestro caso, será de 8 MHz. Después incluimos stdint.h, la librería para los enteros no estándar. stdio.h es la librería que contiene la definición de las constantes y declaración de funciones. Esta ya viene incluida, al igual que stdlib.h, la librería para la gestión de la memoria dinámica y control de procesos. Ahora nos dirigimos a la función principal, el int main. Después de las llaves, tenemos que programar el código de instrucciones del pic. Primero vamos a dejar vacío los paréntesis que se encuentran al costado del main. Estas variables no influyen en la programación. Y en el return, vamos a quitarle todo dentro del paréntesis y en su lugar colocamos un 0. Ahora sí, primero colocamos oscon igual a 0x72. El oscon configura el oscilador interno. Este número está en hexadecimal. Lo que significa el lenguaje binario es oscon igual a 01110010. Nosotros en las condiciones iniciales habíamos declarado que íbamos a usar un oscilador interno a 8 MHz. Con el oscon introducimos esta frecuencia a nuestro sistema. Como dije, nuestra frecuencia de trabajo será de 8 MHz. Esto lo configuramos con los bits 4, 5 y 6 del registro oscon. También declaramos un oscilador interno. Esto lo hacemos con los bits 0 y 1 del registro oscon. Es por eso que declaramos oscon igual a 0x72. Después declaramos el pin RB0 como salida. Esto lo hacemos colocando un trisbe. Símbolo de ampersand igual, símbolo de la virgulilla, que en programación significa negado. Entre paréntesis colocamos un 1 menor menor a 0. De esta manera hacemos lo que se llama un desplazamiento de bits. Básicamente le estamos diciendo al pic que el pin RB0 va a ser una salida. Porque los LEDs son periféricos de salida. Ahora colocamos un while. El while es un bucle. Todo lo que esté dentro del while se va a repetir infinitamente. Dentro del while, primero ponemos en nivel alto el puerto RB0. Dejamos que pase 500 milisegundos o medio segundo. Después pasamos a nivel bajo el puerto RB0 y dejamos que pase medio segundo. Como estamos dentro del bucle while, esta secuencia se va a repetir. Ahora le damos al símbolo del martillo con la escoba para compilar nuestro proyecto. Si no hay errores, en la parte inferior aparecerá un mensaje que diga que la programación fue exitosa. Después de esto, pasamos a la simulación en Proteus. Para la simulación en Proteus es necesario copiar la ruta que aparece debajo del build Successful. Copiamos desde la letra C hasta la letra X. Ahora nos dirigimos a Proteus, le damos clic al pic y pegamos esta ruta en la parte del program file. La frecuencia del oscilador es de 8 MHz. Por eso en el Processor Clock Frequency cambiamos el 4 por un 8. Le damos a OK y después le damos a Play. Podemos ver como el LED se prende y se apaga cada medio segundo. Si tienes pensado hacer otro proyecto, no es necesario que vuelvas a crear el archivo config.h y main.c desde cero. Por ejemplo, ahora voy a crear otro proyecto que se llame HolaMundo2. Este proyecto hará lo mismo que el HolaMundo. Prenderá y apagará un LED en el pin RB0, pero esta vez cada 2 segundos. Para no crear todo desde cero, copiaremos las carpetas de config.h y main.c del proyecto HolaMundo y lo pegaremos en el archivo del proyecto HolaMundo2. Ahora nos dirigimos al MPLAB y en la sección Header File le damos clic derecho y nos vamos a la opción Add Existing Item. Y debemos seleccionar el archivo config.h. De esa manera, ya no necesitaremos configurar desde cero las condiciones iniciales de nuestro proyecto. Con el archivo main hacemos algo parecido. En la sección Source File le damos clic derecho y nos vamos a la opción Add Existing Item. Y debemos seleccionar el archivo main.c. De esa manera, estamos reusando el archivo main de nuestro proyecto que creamos. Como para este caso, vamos a prender y apagar cada 2 segundos el LED conectado al pin RB0. Lo único que haremos es cambiar el valor del delay y colocaremos 2000. Después de esto, le damos a compilar. Pegamos la ruta del archivo en el PIG del Proteus y listo. Bien, de esa manera estamos reusando los archivos config.h y main.c. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.